Ok chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 30 de septiembre, miércoles 30 de septiembre y la pregunta del día de hoy, las preguntas del día de hoy son muy sencillas para el Do Now. Mi nombre es... ¿Cómo te llamas? A ver, pon tu nombre. Después, mi show favorito en Netflix es... ¿Cuál es tu show favorito? ¿Tienes show favorito? ¿Verdad? Yo sé que existe... Ok, ¿no tienes Netflix? ¿Tienes Hulu? ¿O tienes Amazon Prime? ¿Cuál es tu show favorito? Dime. ¿No tienes show favorito? Ok, ¿película favorita? Bien. Ahora, ¿mi botella de agua? ¿De qué color es? Acua, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer hoy? I'm using this structure because Spanish 2 is learning this. So, Spanish 1, you don't have to learn it yet, but Spanish 2, Español pre-AP, you need to know this very well. ¿Qué voy a comer? Número 1, voy a tomar café. Café. Número 2, voy a comer arroz. Arroz. Uh, arroz. Número 3, voy a comer comida china. Este es Mugu Gaipan. Comida china. Comida china. ¿Ok? ¿Cómo dice comida china? Comida china. ¿Ok? Fácil. Número 4, un tangelo. No mandarina, tangelo. Este es tangelo. Ok, aquí tenía el sticker. Número 4, ciruela. Ciruela. En inglés es plum, ¿verdad? Ciruela. Ciruela. ¿Ok? Número 6, mi favorito. Este es Chex Mix. Y último, ya me lo comí. Ah, voy a comer un chocolate. Chocolate. Ok, esa es mi comida el día de hoy. ¿Listos? Escríbelo.